Tengo 10 años y me dicen, eres Dani, creo que no tengo edad para vivir con mi mami. Dani, entonces vamos a darte dos palabras y las vamos rápida entre todos. El paso estaba fresco y lleno de espuma, pero yo decía, esto es bruma, esto es bruma, esto abruma. Otras dos, otras dos palabras. Camino y ladrillo. Fue caminando por el camino, pero un ladrillo me hizo tropezar. Y pronto me hizo salir sangre y todo se me volvió a regar. Se me fregó, 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 se contarnos una historia normal y mientras Álvaro la va a atacar con operaciones matemáticas y Víctor la va a atacar con preguntas de cultura general. Todas las respuestas a estas preguntas las va a meter Morela dentro de su historia. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va y vamos a usar el hashtag suelta el tuit para mirar qué título. El título es El amor en los tiempos de la banda ancha. El amor en los tiempos de la banda ancha, historia con preguntas. Bueno, a mí toda la vida me ha gustado o tenía el sueño de montar en un barco y tengo problemas de mareo, entonces me mandaron a tomarme ocho pastillitas por la mañana para poder montar en el barco. Gracias a Dios, mi hermana trabaja en un cementerio y al lado de ahí hay una isla preciosa. Dos minutos. Entonces, pues, cero posibilidades de que mi hermana viajara a la isla, pero yo me hice amiga de una chica que tiene un novio allá. Resulta que el novio hizo una llamada a mí y me dijo, mira, hablo con don Stanislav. Yo, no, ese es mi papá, pero pues hablas con Morela, ¿qué necesitas? No, yo necesito, yo necesito hablar con él. Yo no es que él llegue hasta las once, pero dime, ¿qué podemos hacer? Mejor una vez que quiero invitarlo al mar. ¿De qué color es el cielo en la noche? Yo dije, no, guau, qué bueno que no hay banda ancha, que todo está oscuro, que este momento no lo maneja la tecnología y me voy a hacer pasar yo por mi papá y me voy a ir yo a montar en barco. Efectivamente, yo, ay, juepucha, efectivamente, yo me confundí mucho, porque dije, ¿yo cómo voy a reemplazar a mi papá? Yo soy una niña de escuela pública que, pues, le cuesta, mejor dicho, niña no porque tengo 40 años, pero de todas maneras, bueno, dije, voy a viajar, no me importa y me voy a ir como Simón Bolívar o cualquiera que haya conquistado América, porque la verdad es importante uno viajar en barco. 16 minutos, sí. Entonces, yo dije, listo, me voy, estuve preparando el viaje unos cuatro días, más o menos. ¿Qué muelas le quitan a uno cuando se va a poner bracket? Y dije, bueno, voy a acordarles a mis amigas que de pronto, si llama a mi papá, yo voy a estar viajando. Me monté yo en ese barco. Cuatro más tres. Había un pequeño problema, no, realmente eran siete problemas. ¿Por qué? Porque se tienen los oídos. Como el que hizo la reserva fue el novio de mi amiga, pues, no paró oreja que yo era mujer y... sí, sí. No paró oreja que yo era mujer y me hizo una reserva en un barco donde todos eran hombres. Claro, lo bueno es que estaba la marina entera. O sea, era como 30 hombres en un solo camarote así, pues, camarote no, como un camerino así, una como... Y yo dije, Dios mío, qué refrigerio óptico tan delicioso. El mar, los de la marina, los 30 de la marina que me habían tocado a mí y yo finalmente haciéndome pasar por mi papá viajando. ¿Qué huelen los pies cuando suda mucho? Entonces, llegó la noche, pues, nos fuimos a acostar y... ¿Cuatro por siete? Sí, realmente una pecueca terrible. Había ahí... Uy, era difícil, era complicado. Yo creo que... Yo creo que yo omité como 21 veces, yo no sé, ¿no? ¡Más, 27 veces! Yo creo que omité mucho. ¡Muy bien! ¿Vamos a un millón? ¡Vamos a un millón! ¡No hair, baby! ¡Vamos a un millón! !! пáne4 ¡Vamos a un millón! ¡Gracias!